Hola, hola Carmen, buen día, buen día a todos los colegas. Ah, que hacen como de los pitos, escalera atrás. Esa es tu escalera. Su segunda casa. Sí, claro. ¿Cómo va? Sí. Y tenemos primicia. Dale, sí. Bien, primicia. ¡Vamos! Último momento. Sí, un pete primicial. Placa, placa. Poneme la placa roja. Ahí está. Dale, ponésela. Pide el color y todo, mirá. Ahí la tenemos. Último momento. Explota, eh. Debe ser en sí. Dale. Vieron que Alberto Fernández le grita a Fabiola, cuando le grita a Fabiola, menciona una Sandra. Sí, sí, sí. ¿Quién será? Bueno, lo descubrí. En primicia nacional, Sandra es Sandra Peralta. Es una productora de cine y su marido es muy importante. Es un empresario, es Pablo Peralta, por ahí no le suena, pero es el dueño de la AFJP del Banco Provincia Orígenes. Gracias. Y era íntimo amigo de Alberto Fernández y de Maza. Y entonces, ¿y por qué Alberto se pone tan loco con esa Sandra? Si eran amigos todos. Por eso es rarísimo. Claro, es rarísimo. Aparte, lo que pasa es que lo que me cuentan en primicia es lo siguiente. Sandra, que es productora de cine, una productora chica, no es que era una gran directora de cine, estaba empezando, pero le propone hacer un documental, porque eran muy amigas, las parejas eran muy amigas, y ella era muy amiga de... Sandra era muy amiga de Fabiola. Le propone hacer un documental o una serie sobre la vida de ella, y Alberto ahí le dice que todas las ideas estas de Sandra eran una mierda. ¿Y qué tiene que ver? Y después caímos los argentinos, que las películas argentinas son una... Bueno, qué buen presidente tuvimos, ¿no? Claro. Él confiaba en los argentinos. Despreciaba. Claro, hay que aclararlo. Hay que aclararlo. Después, ahí te das cuenta la segunda... Sí, ¿esperá que Lucas va a decir algo? Cuando ella dice, no me fui a acostar con nadie, es porque ella vuelve, tal vez de un estreno, de una premiera, o de una presentación, o de una reunión con Sandra, para hablar de ese documental. No, pero aparte, ahí te dejo majito, a ella, a Fabiola decir, no me acosté con nadie, estaba explicando, se ve que él la estaba hostigando con eso, cuando él ya sabemos que hacía cualquiera también. Son conversaciones o peleas que se repiten, ¿eh? Carmen. Este es un... Perdóname, Majo, este claramente a mí me parece el tono del que hablábamos recién, y ahora Majo tiene un montón de cosas para aportar, y Mercedes también, que es un tono de mucha agresión, mucha violencia, y que se arrastra. No es un disparador que ocurrió esa noche. No, lo que estamos escuchando no es la primera vez. No, no, esto es claramente... Carmen, me lleva información que dicen que a él le molestaba que ella tuviese vida propia, que ella saliera, que ella tuviese amigas, que ella tuviese proyectos. Él la quería encerrada y él manejándola absolutamente. Entonces, cuando ella salía y tenía su vida, para él esto era una amenaza. Por eso la palabra de ella, que dice, todo lo que a vos te parece una amenaza, tratás de sacarlo de mi vida. Bueno, por eso todas las cuteadas que le predica y el maltrato que le genera a ella. Bien, Mercedes, te escuchamos. Sí, porque la quería encerrada, porque no quería que hable. Exacto. Porque no quería que contara a ella la verdad. Por eso tampoco quería que hiciera esta serie o este documental con Sandra Peralta. Porque no quería que ella contara la verdad de este hombre que fue un directamente... Y Sandra sabrá mucho, entonces, porque si eran tan amigas, te contaría todos estos problemas que tenía en la casa. Pero fíjate, Carmen, Mercedes, también, cómo empieza Fabiola en algún momento... Vamos a ver si el fiscal la cita, Sandra. Pero digo, en algún momento ella empieza a... Si graba esta conversación es porque sabe o entiende que en algún momento lo puede usar. Claro. ¿Cómo no? La está grabando porque ya viene de muchas peleas. Y esto, puede haber peleas entre parejas. Claro, ya venía de mucho tiempo. Pero cuando la grabás es porque ya... Y ya pensás que en algún momento... Fede, y es más, si alguien le saca fotos a Fabiola con una botella... Mirá, ¿cuántas fotos hay desprevenida con una botella o armando un trago? Es porque también la va a usar. Posiblemente sí. Porque no es una foto posada con una botella de Navidad o de nuevo. Esta la va a usar a su favor Alberto, ¿no? Sí, pero fíjate vos que evidentemente... Pero esta se la sacó una amiga. Bueno, pero acá había... Ahora, ¿quién no tiene una foto haciendo un trago? No, yo lo tengo. Está divina ella, mirá. Yo lo tengo. Pero tiene algo de mano, perdón. Una foto, digo, preparándose un trago con una botella en la mano. ¿La perjudica en una cuestión a este nivel, digo, judicial? Sí, están buscando... ¿Sabés qué me da la sensación en esto que plantea Majo? Es que no hay demasiado elemento de defensa, entonces se tira lo poco que tiene. Se agarra de cualquier cosa. Dos botellas, mirá, vamos con esto, ¿no? Después del golpe en el ojo no hay nada con qué defenderlo. A ver, Mercedes, decí...